El Report. El mundo desde México. Todos tienen una droga. Todos tienen su adicción. En el marco del Foro Internacional de Políticas de Drogas, diversos académicos y líderes de opinión se pronunciaron por un nuevo enfoque para este tema. Pues la política de criminalización que México ha implementado desde hace años no le ha dejado al país nada más que muertos. Ciro Di Costanzo llamó a la reflexión sobre la legalización de las drogas. En realidad lo que combate, o lo que tendría que combatir el Estado es la adicción. Luego entonces, la droga o la problemática de la droga es una problemática estrictamente sanitaria. Por eso está en el Código Penal, en los delitos contra la salud. Es un problema sanitario. Lo que pasa es que su condición de productos ilegales, algunas de ellas, lo convierten no en un asunto sanitario, sino en un asunto de armas, policías, y ya últimamente soldados y tanques y así cosas muy graves. Yo no recuerdo ningún otro caso en donde nuestra soberanía nacional haya sido más lastimada, vapuleada, que por efectos de narcotráfico. Estados Unidos está más cómodo combatiendo a la producción de la droga que combatiendo a sus consumidores. Más allá, nosotros combatimos específicamente el caso de la marihuana, nosotros la seguimos combatiendo y ellos ya la están haciendo legal. O sea, nosotros la estamos combatiendo para que no llegue a un mercado en donde está siendo legalizada. Mi reflexión que les comparto para el debate es, creo que visto los recursos que aplicamos en el combate al narcotráfico, que son estratosféricos, si esos mismos recursos los aplicásemos a combatir el abuso de las drogas, a campañas para combatir el abuso de las drogas, a clínicas, yo creo que tendríamos mejores resultados. También se tocó el paradigma prohibicionista. En un país como el nuestro, una ley delimitada a una sola de las sustancias ilegales dejaría pendientes sobre los problemas, por ejemplo, qué hacer con los cultivos de amapol, los laboratorios de metanfetaminas y el tráfico de cocaína. Los líderes de opinión llamaron a México a ser un país de avanzada y liberal en el combate contra las drogas. El papel del periodismo ha sido central en los últimos años, lo seguirá siendo en este gran debate. Creo que además, ya lo decía, de una política con enfoque de seguridad, con enfoque ciudadano, una política que haga el énfasis en la prevención de los delitos, creo que tenemos que aprendernos a pensar distinto. Por eso lo he escrito, lo he conversado mucho con el diputado Belalzarán, celebro las iniciativas que hay en la Cámara de Diputados, los esfuerzos que se están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, justamente para avanzar en el tema de la marihuana, para avanzar hacia su reglamentación. Álvaro Santos habló sobre la criminalización. La criminalización ha causado más daño, a medida en términos de muertes, que el daño a los usuarios de las drogas, que era la motivación inicial para criminalizar. José Antonio Guevara destacó la importancia de los derechos humanos en la lucha contra las drogas. La comunidad internacional y los mecanismos internacionales de derechos humanos deben de generar consumos, tanto los nacionales como los internacionales, deben de generar insumos para los debates que se están dando a nivel local o a nivel internacional en las reformas a las políticas de drogas o en las búsquedas de alternativas a las políticas de drogas. Ya en México sabemos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un informe donde encuentran también hallazgos muy interesantes sobre las consecuencias negativas de la política de drogas y los derechos humanos en el Distrito Federal. Así debieran otras instituciones públicas generar información. Y actualmente estamos en un proceso de convencer a los mecanismos de derechos humanos de la Comisión, del Consejo de Derechos Humanos y del General de la Organización de las Naciones Unidas para que contribuya con insumos en estos importantes debates que se están dando a nivel internacional. Rafael Camacho Solís dio una radiografía de las adicciones en la Ciudad de México basadas en estadísticas realizadas desde hace 25 años. Estos 25 años, pues, a los que aquí tienen una tendencia, esta tendencia nos refiere a que, si ustedes ven en la gráfica azul, está el tabaco que tiene nueve años descendiendo 200 kilómetros, ya hay, se nota que hay descenso, seis años de descenso del alcohol, o sea, son dos semanas sucesivas. La línea amarilla son las drogas médicas que se empezó en el 89 con 2.2, pero está en 2.1, no sé, pareja, una línea recta. La cocaína tuvo un pico en las del año 2000, luego venía descendiendo y ha vuelto a dispararse su consumo. La marihuana no ha dejado de crecer desde que se iniciaron las encuestas hasta la fecha. Y finalmente, los sinalares que habían hecho un descenso volvieron a subir, incluso rebasaron en la última encuesta al consumo de marihuana en la Ciudad de México y hicieron ahí una joraja que todavía no tuvieron suplicación. Fuse morado por su implicancia del mundo, pues, de metafetaminas, porque se duplicaron de 2000, no es que a 2012, pero se cuadruplicaron de 2006 a 2012. Fernando Rivera Calderón, quien destacó la importancia de reivindicar a los pachecos, dijo que el tema de las drogas debe ser tratado desde la legalidad y la razón, no desde la militarización y la violencia. Y bueno, pues también vengo encarnando el espíritu de grandes pachecos que han aportado mucho a esta sociedad, como Diego Rivera, el que da caro, como Agustín Lara, o como el grandísimo Titán. Creo que es tiempo de que ya no se nos diga a pachecos, nos pueden decir, personas con alucinaciones diferentes. Citando a Titán, llevo más o menos 20 años fumando marihuana y todavía no se me hace vicio. Pero conozco de primera mano el acoso, la represión y la constante criminalización de la que somos víctimas los consumidores, quienes por una falta de políticas públicas hemos tenido que poner nuestra salud y nuestra seguridad en manos del crimen organizado, quien ha aprovechado con creces este vacío legal ante la visión unidireccional de las autoridades. Evidentemente las drogas también son un problema de salud y la satanización del tema junto a la mala información de que disponen los jóvenes lo agrava. Pero no nos engañemos, cualquier sustancia en exceso puede ocasionar daños al organismo, incluido el alimento mismo. En México, nuestros malos hábitos alimenticios han convertido a la obesidad en una emergencia sanitaria y no por ello se prohíbe la comida, ni hay cárteles de hamburguesas, ni se estigmatiza a los gordos. Simplemente el Estado al hacerse consciente de una problemática comienza a generar políticas públicas que permitan recuperar el equilibrio e informar mejor a los ciudadanos para que lleven una dieta mejor. Esa es la función del Estado. Todos tienen una droga, todos tienen su adicción. Para unos es el Facebook, otros la televisión. Más el vicio, más vil y culero, es volverte un adicto al dinero y vender a tu madre, a tu patria, con tal de agregarle otro cero. Y los gringos se inyectan petróleo Y su dealer es Pemex aquí Mientras tanto, querido auditorio Este país parece adicto al PRI Pero no hay una droga para mí Con imágenes de Axel Villa, edición de Laura Basalo Informa para ferris.com.mx El Yesheva Ramos El Reborn El mundo desde México